Yeah, 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 oh Yo, son robados, ¿eh? F.A. Montecho Ya me llego El rumor de que te vieron por ahí llorando Dime qué pasó Al parecer por otra te dejó Mami, ven pon de mí No es mucho lo que tengo Pero de igual forma te quiero sentir Baby, olvidas infeliz Mami, ven pon de mí No es mucho lo que tengo Pero de igual forma te quiero sentir Baby, olvidas infeliz Mami Ven, hagamos un trato Dile, va y rompe y hace contrato Él no te hace feliz hace rato Manda al pin que tiene en mi contacto Yo llego en mediato Vamos a darte todas piscis Yo te saco de esas crisis Te pinto todos los días grises Tú me dices Que tú estás buena, Molly, don't cry Otra baby como tú no hay Déjalo que ya no está a tu altura Ven, que yo tengo tu cura Que tú estás buena, Molly, don't cry Otra baby como tú no hay Déjalo que ya no está a tu altura Ven, que yo tengo tu cura Mami, ven pon de mí No es mucho lo que tengo Pero de igual forma te quiero sentir Baby, olvidas infeliz Mami, ven pon de mí No es mucho lo que tengo Pero de igual forma te quiero sentir Baby, olvidas infeliz Olvídate del Que yo te llego el punto Dos de la mañana estoy afuera de tu conjunto No demos pisaje pa' que no nos vean juntos Lo pide en la boca y ni siquiera le pregunto ¿Por qué será? Me da ansiedad De que no te valora y nunca te da tu lugar Esa hijueputa no te va a tocar Y si lo hace, mami, mal va a hablar ¿Por qué será? Me da ansiedad Yeah, when it's a ropa Tú eres my girl Mami, ven pon de mí No es mucho lo que tengo Pero de igual forma te quiero sentir Baby, olvidas infeliz Mami, ven pon de mí No es mucho lo que tengo Pero de igual forma te quiero sentir Baby, olvidas infeliz Mami Yeah Mencion mi o sepa Mencion mi o sepa Trata y ma Yo siempre ando con él Yo siempre ando con él Si se va Dime la moneta Que se va No? No? Gracias.